¿Sabéis de qué voy vestida? ¡Muy bien! ¡De una chulapa! ¿Y vosotros de qué vais? ¿De chulapos o chulapas? ¿Sabéis quién es Alisidro Labrador? Hoy es su día y es el patrón de Madrid. Por si no le conocéis muy bien, os voy a hablar un poco de él. Él venía de familia humilde y siempre antes de poderse a trabajar en el campo, rezaba un poco. Aunque no lo habíais pensado, pero él hacía muchos milagros. Por ejemplo, un año que no había agua, estaba todo seco, con una varita y unas rocas, y cayó un riachuelo. Y ahora aquí hay a la fuente de... ¡Muy bien! ¡De San Isidro Labrador! ¿Qué dices, Blas? ¿Sabéis lo que me acaba de decir Blas? Vamos, díselo. Dice, además, que se baila el chotis. Es lo que hemos estado bailando nosotras antes, ¿verdad? Ya lo habéis escuchado. Bueno, y también hay muchas verbenas. Pero claro, con el COVID-19 no podemos salir. Pero bueno, no os preocupéis, se puede celebrar en casa. Y ya que se puede salir un poco en la calle... ¡Hala! ¡Hala el chotis! ¡Adiós! ¡Feliz Día de San Isidro!